Y a Dios necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, 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 ah No me dejes pa' acá Ah, 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 ah ¿A dónde vas? Eh, oh, oh, si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ay, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeño en la luna Tú que estás lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua, baby Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar No te lo entero No quiero que me de otro beso No me dejes el que tú me das Estar lejos de ti del infierno Te acerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas No me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido pensar Y nadie a ti A ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dértelo entero Ya yo necesito otro beso No me voy a sacar tu miedo Estar lejos de ti del infierno Te acerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Nah, 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 nah De eso que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuándo te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo da todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito A la X y la suma Te quedas pequeña en la luna Porque te lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tus aguas bebí Por nacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dírtelo entero No quiero que me otro beso No me dejes a que tú me das Estar lejos de ti El infierno Te acerca de ti Es mi paz Es que amo siempre que llegas Y hoy, 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 hoy Cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a loco ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdas Y el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y ya te lo entero Ya yo necesito otra vez No me vas cerca de tu madre Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti amiguitos Y es que amo siempre que llego Si yo odio cuando te vas Yo me voy con ti voy a matar Yo me voy a dejarlo pa' donde vas, pa' donde vas Na 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 Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda play game en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Darte lo entero No quiero que me de otro beso No me dejes lo que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y hoy cuando te vas Y hoyo es cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes lo pa' Donde vas Pa' Donde vas Fumas como si Si te fueran a echar por fumar Y bailas como se que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar y dártelo entero Ya yo necesito otra vez No me vas a caer tu miedo Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llego Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me salgo pa' donde vas Pa' donde vas Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llego Si yo odio cuando te vas Y yo me vuelvo contigo a matar No me dejes sola pa' donde vas Si a donde vas Dejen pa' acá De donde vas Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma Te quedas pequeño en la luna Porque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tus aguas bebí Con hacerte debí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar No está lo entero Yo quiero que me otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Te cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo, 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 cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' donde vas Pa' donde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas Y el tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otra vez No 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 necesito otra vez Estar lejos de ti del infierno Estar lejos de ti del infierno Te acerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me desalo pa' donde vas Pa' donde vas Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na ¿Dónde vas? Yeah Oh, oh, si me bailas me lo das tú Oh, 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 ya estamos solos y se quita tú Mis sentimientos no acaben en estas plomas, ey ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma Te quedas que Writing en la Luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida, de tus aguas bebí Con hacerte vivir Lo mejor que tengo es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón y a domingo a la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar, darte lo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y hoy, 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 cuando te vas No me voy contigo a matar No me dejes a los pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y darte lo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y hoy, 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 cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a los pa' dónde vas, pa' dónde vas Na, 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 na Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas Yo me vuelvo a... Tell me why Tell me why Tell me why Yeah Tell me why You don't care to stay Your chains on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Don't talk with me Her thoughts are in my space Another love song Oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit No hoes get free play I love that girl so much Without my body feeling empty Not another song on earth That could ever tempt me Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes Aiming pull back, she ain't missing Stock on her angelic kissing Don't start shopping I swear you brighten up Volcano girl, you make my heart erupt Burn, burn, burn Hearts up in the fire Learn, learn, learn That every girl's a liar Turn, turn, turn All humans to empires Urr, urr, urr Immortality transpires Tell me why You didn't do the same You changed on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Untied Her thoughts are in my space In my space Baby, get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home Every day to go and face They say life's a race See the bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby, come and honor me My friends, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing Now Heart drops when I see your face Down I see no moving, hear no sound Head on her dress She's spoiled her gown Tell me why Tell me why You don't feel the same You changed on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Untied For me Her thoughts are in my space I'm sorry I'm sorry I'm sorry Me dan pa' acá Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tus aguas preví Por nacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me atrevese Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que quieras Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a los pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido pensar Y nadie a ti A ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas Y si tú me esperas Y el tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otra vez No me dejes a que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que quieras Y yo odio cuando te vas Y yo nada de contigo a matar No me dejes a los pa' dónde vas Pa' dónde vas Na 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 Y a Dios necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? Just wanna be alone with you I could be alone with you, with you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in You know what you want to me You know what you want to me Yeah, yeah, yeah I could be what you need I could be what you need I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you Hey, 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 hey I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you, with you Don't wanna look back No, I won't call back No, I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in You know what you want to me You know what you want to me Yeah, 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 yeah Si me bailas me lo da todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Hey, como decirte Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero No quiero que me atravese Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Te acerca de ti es mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas No me voy contigo a matar No me dejes solo Pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido pensar Y nadie a ti A ti te duro Que enseño lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito otro vez Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Te acerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo Pa' dónde vas Pa' dónde vas Na 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 Y a Dios necesito otro beso De uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo decirte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!